Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar a arreglar las notificaciones de Facebook. Lo primero de todo vamos a entrar a la aplicación de Facebook y ahora le vamos a dar aquí arriba a las tres rayitas que nos sale a las derechas. Le damos y vamos a buscar la opción de ajustes y privacidad. Le damos otra vez a ajustes y aquí vamos a buscar las preferencias y le damos a notificaciones. Aquí ya tenéis varios tipos de notificaciones que podéis personalizar a vuestra manera pero por ejemplo aquí en comentarios si entramos como veis no tengo las notificaciones activas así que cada vez que me haga un comentario en una publicación mía no me llegaría una notificación. Así que si queremos esa notificación simplemente le damos a interruptor hasta que se quede en azul y eso sería todo con los diferentes tipos de notificaciones. Hacéis el mismo procedimiento en todas. Si no queréis notificaciones aquí, lo desactivamos, si no queréis correo, etc. Así que espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.